Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo un maquillaje en tonos neutros pero con un toque de color verde. Así que espero les guste. Vamos a comenzar primero sellando nuestro párpado ya que usé un corrector. Vamos a sellarlo para que no se quede tan húmedo nuestro párpado, sin el caso de que ustedes tengan algo como que el párpado un poquito grasoso. Ahora voy a utilizar un color un poquito así como para dar luz al huesito de la ceja. Esto nos va a ayudar a poder levantar, hacer una mirada un poquito más abierta y la verdad va a dar un mejor acabado al maquillaje. Así que solamente ponemos un poquito nada más y lo difuminamos. Luego como transición voy a estar ocupando esta sombra que se llama Rule de MAC. Esta sombra la voy a ocupar y la vamos a difuminar muy bien con una brocha que sea amplia. Las sombras que voy a utilizar el día de hoy son de Lourdes y voy a tomar esta sombra café oscura. Pero como puedes ver este color marroncito lo estoy ocupando en lo que es la cuenca pero de la mitad hacia adentro la estoy llevando. Este color marrón vamos a estar aplicando un poquito más, un poquito más, hasta más o menos llegar al color que uno desea. Ok, poquito a poquito vamos a ir aplicando el color para que no se nos vaya a pasar de tono. Luego el otro color que voy a tomar va a ser un tono verde. Primero vamos a ponerlo pero poquito nada más. Puedes variar de color verde. Yo elegí ese verde pero luego lo cambié. Puse primero uno bajo y después ya más o menos como que fui conectando con la sombrita marrón. Luego agarré un poquito más de tono verde pero el tono verde era más oscurito. Lo fui ocupando a toquecitos sin exagerarlo porque es un color muy diferente al tono café. Entonces hay que ver cómo hacer esa conexión. Entonces para eso hay que ocupar poco producto y vamos luego difuminando estos dos colores. Para difuminar estos colores utilicé también el color naranja y lo vamos, como pueden ver ustedes, estoy poniendo en el medio de los dos colores. Y con este color vamos a empezar a difuminar pero como ustedes vieron al comienzo el resultado del maquillaje no se veía tan potente el color verde, se notaba más suave. Ahora para hacer el cut crease ocupé mi corrector que ya ustedes saben que utilizo muchísimo que es el de Lour en el tono late. Vamos a ponerlo con una brocha que sea sintética y pequeña. De la misma paleta de Lour ocupé esta sombra que es como un tono champán, algo así, pero es un color precioso que la verdad a mí me gustó este maquillaje, cómo quedó el resultado. Lo solamente lo puse a toquecitos, como pueden ver es una sombra que pigmenta bastante. Las sombras de Lour pigmentan muy bien así que estoy con ganas de poder hacer un maquillaje completo solamente con productos de Lour. Y bueno, de esta manera vamos sellando lo que es nuestro corrector de nuestro párpado móvil. También vamos a hacer nuestro delineado y esta vez lo voy a hacer con el gel de YC Collection que es un gel negro. Vamos a ponerlo de poquito en poquito porque sí me gusta ponerlo lo que es en los espacios de las pestañas donde crecen porque a veces se queda como un poquito blanco y hay que ponerlo muy bien. Entonces para esto estoy eligiendo una brochita bien finita. Después de haber acabado lo que es nuestro delineado le puse un toquecito de brillo pero como pueden ver es algo muy sutil. No le puse demasiado brillo, solamente un poquitito, solamente de la mitad hacia afuera. Este lápiz negro es uno de mis favoritos y lo ocupe en la línea del agua. Luego vamos a agarrar nuevamente esta sombra que es mi favorita, la de Roule y la puse abajo de mis ojos. Como pueden ver lo fui difuminando un poco con el lápiz negro que puse en la línea del agua y me encantó como quedó en la parte de abajo. Vamos a estar también agarrando la sombra marrón un poquito más oscura y con esta brochita que me encanta que es de la colección de Jessy. Me gustó mucho porque son muy buenas las brochas y me encantó como difumina al mismo tiempo. Después de ocupar la sombra marrón voy a agarrar un poco de sombra negra. Luego voy a utilizar estas pestañitas que la verdad me encantaron y este brillo que es uno de mis favoritos. Se han convertido en mis favoritos de los de Doll Station porque son unas sombras muy brillosas y muy lindas que la puedes ocupar hasta para una ocasión súper especial. Ahora vamos con la base. Como ustedes siempre me han pedido últimamente que hagan mis videos completos, sea ojos y rostro. Así que el día de hoy voy a ocupar la sombra, perdón, la base de Gauche. Esa que viene con gotero y la verdad me gusta. Disculpen la cara que tengo que hacer para aplicar la base, pero es una base que me gusta porque es ligera y queda muy bien el acabado porque no se siente nada pesado. Y lo estoy difuminando con una esponja que la verdad se hace muy fácil de difuminar. Luego agarro un poquito de corrector y lo pongo solamente el área abajo de los ojos y un poquito en la barbita. Luego vamos a sellarlo y también lo voy a agarrar con mi esponja. La esponja también sirve muy bien para poner el polvo translúcido, chicas. Para hacer mi contorno voy a agarrar esta paleta de Lour, que la verdad, chicas, es muy buena. A mí me encanta, siempre trato de variar los productos, pero como tengo varias cositas, a veces uno no sabe cuál usar, pero en esta ocasión utilicé esta paleta de Lour y que la verdad me encantó el resultado. Y luego este rubor naranjita, que puede ser cualquiera. Como pueden ver, yo lo aplico de esta forma que sea así como que hacia abajo o mejor dicho, hacia arriba, así bien inclinado para que nuestro rostro se vea un poco más afinado. Y voy a utilizar mi iluminador. Ustedes saben que yo soy amante también de los iluminadores. Me gusta mucho que poner en los pómulos hace muy bien y aparte que en las fotos se ve lindo ese efecto. Luego vamos a pasar lo que es la máscara de pestañas y vamos a ocupar el labial del día de hoy. Es este de Colourpop. A mí una chica me pidió que hiciera un maquillaje, pero ocupando el labial de Colourpop. Así que para que ustedes vean que yo también sí leo los comentarios y sus peticiones, aquí está este labial. No tengo muchos labiales de Colourpop, pero este es uno de ellos, que es en un tono naranjita. Y pues decidí utilizarlo para este maquillaje. Aquí les voy a estar dejando el nombrecito ahí mismo en la pantalla, ¿ok? Y creo que eso sería todo, chicas. Así que a mí me encantó el resultado. Ustedes pueden ver el maquillaje. Me encantó mucho este maquillaje. Espero que a ustedes también les haya gustado. Bueno, lo acompañé con muchos accesorios atrevidos. Así que como ustedes ya saben, me gusta a mí bastante el drama. Así que chicas, nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por verme. Si te gustó este maquillaje le regalame un dedito arriba. Suscríbete al canal. Acá bajita en la cajita de información te voy a estar dejando mis redes sociales. Así que chicas, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.